muy bueno amigos gamers estamos con el juego for agger vamos hoy a ver cómo se construyen bloques de tierra o creo que se llamaban así justamente este es una cosa bueno este objeto este ítem y este objeto digámoslo así es muy importante ya que por ejemplo hay un logro que se llama impermeabilidad que creo que es este que está cerrado que te dice que construya sobre todas las casillas de agua vale entonces si tú quieres construir sobre todas las casillas de agua te hace falta bloques por narices de tierra vale ahí es donde está el tema vamos a ver cómo se construye qué cosas hace falta que tienes que tener abierto y cositas un base de una cosita fácil bien primero nos tenemos que llevar habilidades y tenemos que desbloquear precisamente maquinaria vale tenéis que llegar hasta maquinaria que te desbloquea la prensa floral cosa que es imprescindible para crear esto cuando tengáis eso desbloqueado tenéis que crear un aparatito como este donde se crea tenéis que ir a construir tenéis que ir a industria y tenéis que ir a prensa floral vale ya que precisamente las habilidades que hemos desbloqueado son de industria justamente maquinaria de industria entonces le dais aquí os costará lo que os cueste ahora mismo no sé si esto se ha incrementado o esto será lo normal aquí pone 10 de flor 5 de hierro y 10 de ladrillos yo nada más que cree una vamos que tampoco es que a mí no me ha hecho falta más que una para todos los juegos y cuando ya tengáis esto desbloqueado le dais aquí a ver si me deja a ver que estaba atorado porque no me había salido del menú y aquí si veis está lo que se le llama vertedero que no es más que bloques de tierra vale vertederos te pide dos de arena y dos de popó de caca o como les queráis llamar vale y simplemente le ponéis el número que queréis fabricar si tenéis bastantes cantidades y le dais a fabricar vale el tema del popo de la caca lo voy a meter en otro vídeo pero que por ahora ya si tenéis y vais teniendo animales y tenéis este producto pues lo podéis ir utilizando bueno pues tan simple como esto hay gente que no sabe exactamente qué es lo que hacer pero con esto ya y vais buscando hueco que no sé si yo tendré alguno que por ejemplo aquí vale aquí tenéis esta estructura pero aquí veis que tiene hueco pues lo podéis colocar aquí y sin problemas y así va a ir rellenando hasta cubrir todas las zonas que sean de agua cuando se cubra todas las zonas de que sean de agua se conseguirá el logro de impermeabilidad por cierto impermeabilidad no se requiere creo cubrir el el arco iris porque el arco iris está cubierto digamos por parte de vamos por el mismo por el mismo arco iris pero consideran como que está cubierto es que hay otro bloque sin cubrir todo esto se debe de cubrir hay una cosa que tengo mis dudas porque a mí no me sale el logro de aunque tengo todo cubierto no me sale el logro de impermeabilidad vale todo esto lo tengo yo cubierto aunque no lo parezca están está bastante bien está cubierto aunque tú intentes colocar algo no pues no consigues colocar nada y resulta de que no me sale el este casero yo tiendo a pensar este logro yo tiendo a pensar que es culpa de esto vale es culpa de las trampas para peces que creo que las trampas para peces no cuentan como huecos cerrados como huecos cubierto pienso yo a lo mejor es que me falta esto de aquí espérate vamos a cubrir esto todavía no pero aquí que pueda cubrir nada más o sea que es que me haya dejado yo algo que no vea pero que estoy indagando en todo el mapa y no veo exactamente qué es lo que me falta por cubrir para crear este logro y lo único que se me ocurre a mí así porque dice que las estructuras contaban como zonas cubiertas entonces lo único esto no es estructura esto es un accesorio digamos que hay otro para cubrir ese me faltaba es que aunque no parezca puede haber huecos que no te des cuenta estén por detrás de estructuras muy grandes y no te des cuenta que no están cubiertos por cuenta de eso había dado una vuelta pero yo pienso que esto que si no te sale porque a lo mejor las trampas para peces hay que quitarla y dejar y dejarla con bloques de tierra con vertedero una cosa más que podéis saber sobre el tema de los bloques que el bloque adoptará el por ejemplo si es que hay un bloque adoptará la forma que tenga del bioma que en el que se coloque vale pero desde luego pienso yo porque estoy alto de repasar en mi mundo es cosa de no quitarla los flotadores estos trampa de peces porque es que no es normal que no aparezca el logro por más que lo miro estoy al agito ya de buscar huecos y todo está cubierto he dado tres repasos al mundo y no encuentro ningún juego que esté bien cubrir por lo cual tiendo a pensar de que solamente las estructuras son las que te dan por eso de que por ejemplo esto es una estructura aquí el agua está cubierta pero esto pienso yo que no entonces en otro vídeo inter haré pruebas de quitar los flotadores por ejemplo para ver si consigo el logro de impermeabilidad bueno pues con esto yo ya simplemente dejar vuestro like comentar compartir por redes sociales suscritos suscribiros y activar la campanita recordar que tengo mi canal de tweet tweet.tv y que además puede apuntar tanto el canal como grupo de telegram y además del tiktok vale que también tengo simplemente me buscáis por levit en todos ellos y me encontráis vale venga hasta ahora no no